Es el sobrino mío, el sobrino mío, ya te lo tengo, ya. Yo lo dejé en el estudio donde yo bravo. Ahí está. No sabe nada, el padre no sabe nada. O sea, es que él no vale mucho. ¡Montá! Señores, ¿qué van a hacer? ¡Buenas! ¿Qué está? En la noche no hay más dos. Esperamos una llamada, aquí va una vuelta que nos la vende. ¿Cuál es de qué? Tiene el soter blanco. La P90, ¿ves? La P90. La P90 se me hace pegando. ¿Tú cuánto pesa? ¿Tú cuánto pesa? ¿Por qué ahora, qué? Porque me manda... Como 50, 48, yo no sé. 23 o 25, no sé. Se llamó este breve, el sobrino mío. Se típico se lo voy de ahí, yo lo tengo. ¿Aló? Hermano. Pía. Es mi hermano, te estoy llamando ya porque yo sabes que... Es el sobrino mío, el sobrino mío. Ya te lo tengo ya. Yo lo dejé en el estudio donde yo grabo. Ahí está. Yo te voy a dejar solito para ti guía. Yo voy a entrar, lo voy a saludar para que quede solo y entran ustedes. No, no, el padre no sabe nada, el padre no sabe nada. ¿Sabes que él no vale mucho? Él no vale mucho. Él no vale mucho. ¿Cuántos son ustedes? 7. Entre dos, entre dos. Mira lo que van a hacer, yo voy a dejar la puerta cerrada, se la van a tocar normal. Tocan la puerta, no lo voy a dejar sin seguro. Tocan la puerta y entra normal y se lo llevan así. Y ponme la pata en la pata en la pata en la pata. ¿Por qué? La pata. Eso va. Yo me voy a vivir. Ay, me voy a vivir. Me voy a vivir. ¿Cuántos días hace una puerta ahora? Sí. Ah, pero que espera aquí sentadito, no sé qué quieres comer. Nada. Claro. ¿Por qué? Te iba tirando la puerta ya, pero hay unos manes que vienen a traer un domicilio. ¿Oíste? Ajá. Nada, todo extrañado. Dale, dale, dale. ¿Oíste? Dale. 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 No está! No está! No, no! Abre! 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 Ahí está Ivana! Cinco por cinco! Cinco por cinco! Buenas! Cinco por cinco! Cuántos millones de dólares? Buenas! Cinco por cinco! Cuántos millones de dólares? Buenas! Estabas a ver de aquí, igual! Estabas a ver de aquí! Te vas mamando este gallo! Mira donde es en medioック! Este cochón que si pesa! No! esta broma una broma de la vendida